¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha! ¡Ah! ¡Me Amazonas! ¡Aaah! ¡Jajaja! La nada que yo no estaba corriendo, que lleva sólo el guiento. Eso yo hice por... Y yo iba a parar... ...no palaца... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!